de la entrevista con Emanuel Sivilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, Manuel, mucho gusto, muy buenos días a ti, gracias por permitirme platicar con todas y todos los tabasqueños, Manuel, muy buenos días. Gerardo, has presentado ya la carta que con la que se inicia digamos la formalidad de tu aspiración por la dirigencia nacional. La pregunta es ¿Por qué quiere ser dirigente nacional del PAN? Bueno, Manuel, Acción Nacional es mi casa, es una organización política en la que tengo veinte años, y los momentos del país, Manuel, me parecen muy delicados. Creo que para quienes vemos esta preocupación, esta situación del país, en algunos casos muy grave, en algunos de los escenarios dramáticos, nos parece que tenemos que dar un paso más adelante, comprometernos más, si de por sí, una razón para mí de haberme metido a la actividad política es toda esa parte negativa, toda esa parte oscura que tiene desafortunadamente nuestro bellísimo, diverso y encantador país, pero esa parte oscura siempre ha sido la motivación, hablo de los homicidios, hablo de los secuestros, hablo de la trata de personas, de las violaciones, de los feminicidios, toda esa parte terrible que tenemos que acabar, pues hoy desafortunadamente lo veo mucho más agravado, Manuel, creo que el gobierno de Obrador es parte importantísima de eso, tú sabes que yo he sido, digamos, reflexivo y crítico con el tema de muchos de los escenarios en los que se ha movido el presidente, principalmente seguridad, pero no solo eso, me parece que en el tema de la débil, joven, desnutrida democracia que hemos tenido en México también, pues no ha ayudado para nada las decisiones, entonces, pues nos reunimos un grupo de hombres y mujeres del PAN de todo el país y decidimos que teníamos que poner de pie acción nacional, que teníamos que sacarle la cabeza de la tierra y ponerlo al cien por ciento, yo calculo, Manuel, que el PAN está al treinta, treinta y cinco por ciento en muchas partes del país, no está dando lo que tiene que darle a nuestra república, no está siendo una respuesta en muchos casos para la sociedad mexicana, y en eso, Emanuel, digamos, pudiera especificar, pudiera concentrar el porqué de las razones. Yo creo, Emanuel, que no soy un perfil para cualquier momento dentro de acción nacional para presidirlo, pero sí creo que en un momento de una lucha tan dura, de una competencia tan ruda como la que hay en algunos momentos en el país, me parece que se necesita mucho más trabajo con la sociedad civil, que es algo que yo hago desde hace, recuerda, cuarenta años, y se necesita poner en orden la casa, acabar con la impunidad que desafortunadamente sí hay y sí ha habido en algunas partes del país con acción nacional, y me parece muy importante ser una oposición sólida, Emanuel, tan sólida que permita tanto al panismo como a la sociedad civil volver a emocionarse con la idea de tener un gobierno que tenga contrapesos e inclusive poder enderezar el futuro de México, Emanuel. A la atención, esto es Marco Cortés, el dirigente actual, no está a la altura de las circunstancias, ha hecho un pacto con partidos de oposición, el va por México, ha sido muy crítico, ha estado ahí en cada una de las decisiones del presidente puntualizando y demás, sin embargo, en tu evaluación, no ha hecho lo que tendría que haber hecho. Pues mire Manuel, yo diría que va un poco más allá, perdimos en el dos mil doce y no hicimos nada diferente, perdimos en el dos mil dieciocho por boliza y no cambiamos nada, fuimos al dos mil veintiuno y no cambiamos nada dentro de acción nacional y lo que hicimos fue aliarnos con el adversario histórico con el cual, con la cual yo esa alianza nunca la acepté, cuando la ganó la mayoría en el consejo nacional, bueno, entonces, es mi casa y tuve que ir con eso, pero yo nunca estuve de acuerdo, ni estoy de acuerdo, entonces, creo que fue un error, creo que debimos haber cambiado muchas cosas desde que perdimos en el dos mil doce, y ya lo dijo Einstein, ¿te acuerdas? Hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, es la definición de la locura, por eso lo que estamos diciendo nosotros es, si queremos llegar al dos mil veinticuatro y tener posibilidades reales de ganar, no podemos hacer las mismas cosas, por eso hay que cambiar la directiva, hay que darle una nueva visión, y me parece que tiene que ser pegada a la sociedad civil, Emanuel, porque doscientos setenta mil personas panistas que estamos dentro de la institución no alcanza para nada, somos un partido de pocos militantes y mucha simpatía que tenemos que hacer real, pero para eso reitero, tenemos que cambiar muchas cosas, entonces mira, la evaluación de lo que ha hecho Marco como presidente, pues yo creo que la harán claramente las y los panistas el veinticuatro de octubre, pero sí puedo decir que hemos traído una serie de errores que no nos han permitido estar al cien por ciento y creo que esta pseudo diplomacia que no nos ha servido de nada y que nada más pues nos ha mantenido la cabeza dentro de la tierra como decíamos, creo que no sirve, vamos a esa competencia muy ruda, vamos a esa lucha hasta ideológica a la que Obrador nos está arrastrando y creo que se necesitan otras características, es un perfil diferente, o sea, si estábamos jugando antes a tenis, ahora vamos a jugar fútbol, sóccer o fútbol americano, entonces viene una competencia mucho más ruda, que creo que necesita un perfil diferente de estrategia, de propuesta para la sociedad, de confrontación en las ideas en las que no estamos de acuerdo con el presidente y su gobierno, pero sin duda de abanderar las causas ciudadanas, que creo que es algo de lo que nos hemos alejado por mucho tiempo en la institución, Emanuel. Gerardo Priego Tapia, ¿qué intereses responde Marco Cortés? No, bueno, mira, creo que Marco llegó, es una competencia entre entre cuates, entre conocidos, pues somos, nos conocemos todos dentro del PAN, y debo decirte, Manuel, es una competencia que tiene una característica que no había tenido en mucho tiempo, una elección interna, y es todo lo que representa el avasallamiento político, el desmantelamiento de las instituciones o de la débil democracia, como decía, que está siendo el presidente. Entonces, ese ese peligro externo, ese adversario externo, está generando una unidad dentro del PAN muy interesante, pues es relativamente normal cuando tienes un adversario afuera de este tamaño, con esta agresividad hacia todo lo que representa acción nacional, o sea, la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de emprender, al estado derecho, a la democracia, a los organismos autónomos, a la libertad, reitero, de que se asocien personas como en las asociaciones civiles, por ejemplo, todo eso, que es lo que hemos promovido y promovemos y creemos históricamente, pues hoy está, hoy está bajo fuego, y me parece que en esa circunstancia tenemos que ser mucho más creativos, mucho más innovadores, reitero, si no nos ponemos del lado de la sociedad civil, no tenemos ninguna posibilidad para el dos mil veinticuatro, aunque se hagan alianzas con los partidos que sean, yo creo que la 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 esencia de lo que podemos realmente servirle al país, no están aliarnos con otros partidos, están aliarnos con la sociedad civil, y abanderar sus causas, que por cierto, hay muchísimos grupos, Emanuel, como tú lo sabes, todo el rechazo que el presidente ha dejado muy claro, por ejemplo, con el movimiento de las mujeres, en esta misiocinia exacerbada que tiene el presidente, o el desprecio a las asociaciones civiles, a las más de cuarenta y tres mil organizaciones civiles de este país, o los señalamientos que ha hecho a los colegios de profesionistas, de doctores, de abogados, a todos estos grandes grupos de la población, a los que ha atacado permanentemente al empresariado mexicano, en fin, todos esta gran contingente de la sociedad mexicana, Emanuel, que está muy inquieta, con muchos rechazos en algunas partes, todo lo que ha pasado con las víctimas, la falta de sensibilidad y de empatía del presidente con las víctimas en muy diferentes campos, particularmente los ya tristemente, dolorosamente famosos mil seiscientos sesenta niños y niñas con cáncer, que han muerto desde que se quitó el seguro popular, y se puso esta esta quimera completamente inservible, que es el llamado y sabe, que por cierto, dirige un tabasqueño también, que me parece que ha sido una vergüenza para el país, o lo ridículo de sus eudoprogramas sociales, que lo único que son, son electoreros, ya nos comprobó el Coneval ahorita, que es una institución del gobierno, que subió veinticinco por ciento la pobreza extrema en nuestro país, o sea, ya son veintidós millones gracias a las burradas e irracionalidades del gobierno de Obrador, y a sesenta y siete millones llegó ya la pobreza por ingresos en toda la república mexicana, o sea, la principal propuesta de Obrador, el principal eslogan de primero los pobres, pues sí, son los primeros que crecen en pobreza, como ya no los probaron, son los primeros que están matando en esos noventa mil homicidios que son históricos, nunca habíamos visto algo parecido en el país, entonces, el escenario dramático, Emanuel, realmente nos tiene muy preocupados, y yo creo que el caballo más grande de la oposición, que es Acción Nacional, tenemos que ponerlo al cien por ciento para precisamente hacer que la sociedad y el panismo lo monten y podamos llegar al veinticuatro y ganar una contienda que nos lleve a enderezar el futuro de México, Emanuel. La dirigencia nacional del PAN, Gerardo Priego Tapia, ¿terminarías con esta alianza que se ha formado, que se ve bastante sólida de entendimiento con el PRI y el PRD? Mira, lo que estamos proponiendo nosotros es que sea una alianza legislativa en la cual que ya se han dado en otras ocasiones, en la cual se vaya viendo caso por caso como lo hacemos en los estados y en el Congreso Federal, pero a mí me parece, reitero, que lo que tenemos que hacer es construir esa alianza con la sociedad, llegar al dos mil veintitrés y medio con un impulso a hombres y mujeres del PAN en todo el país, elevar la visibilidad de los líderes locales y regionales, poner en una convención interna, en una asamblea, en una competencia interna, a cuatro, cinco, seis mujeres y hombres del PAN, y que salgamos con una mujer o un hombre de esa elección interna rumbo a la elección presidencial, y ahí analicemos, no estamos totalmente cerrados, por supuesto, pero ahí, después de haber reconstruido durante tres años al PAN, ahí analizar si realmente necesitamos aliarnos con alguien más, y si necesitamos aliarnos, pues hacerlo en proporción a lo que realmente tiene de aprecio en la sociedad cada partido, en otras palabras como en el dos mil, Manuel, sí fuimos en una alianza, pero fuimos noventa, diez, ochenta y cinco, quince por ciento, no cincuenta y cincuenta, que fue me parece un grave error como esta último seis de junio, porque además fuimos aliarnos con partidos que están, pues, mucho más, mucho más rechazados por la sociedad, por decirlo de alguna manera, que ese aprecio que todavía en muchas partes del país tiene acción nacional, y que reitero, si reparamos lo que tiene mala acción nacional, si corregimos los errores e inclusive los delitos que han pasado en alguna región del país, y podemos pedirle perdón a la sociedad, demostrarles que realmente entendimos lo que nos dijeron en dos mil dieciocho, y que estamos cambiando, y demostrar que estamos cambiando, entonces estoy seguro que podemos reivindicarnos ante la sociedad, reitero, reparar todo eso, y poder ir con la sociedad hacia el dos mil veinticuatro, pero para eso te tienen que conocer, te tienen que tener confianza, tienes que abanderar sus causas, algo que reiteradamente no hemos hecho, repito, en los últimos diez años, Emanuel. Sin duda, Gerardo, el tema de la alianza ha sido todo un tema, y sobre todo para la actual dirigencia nacional del PAN, dices que ir al cincuenta por ciento como ocurrió ahora, fue algo fuera de toda proporción, esto es excedieron. A ti, ¿con qué partidos de los aliancistas te duele más que haya esta pues estrategia política para confrontar y para tratar de contener a la cuatro T? ¿Cuál te duele más, el PRI o el PRD? No, bueno, es 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 obvio, mi estimado Emanuel, digo, mis cuestionamientos tradicionalmente, por ejemplo, en Tabasco, a los PRIistas, pues han sido mucho más, fui muy duro también con el gobierno de que fue una una muy mala broma para Tabasco, por ejemplo, el gobierno de Núñez que representaba al PRD, pero pues que era un PRIista vestido de PRDista, y todas las trapacerías, y todas las corruptelas que hubo en ese sexenio, pero históricamente, a mí en lo particular, por supuesto, me duele mucho más, mucho más, mucho más, la del PRI que la del PRD, yo creo que me parece que fue impresentable, recorrí todo el país para el seis de junio, casi todo el país, Emanuel, y yo vi claramente como los brazos caídos de panistas, me llamó la atención que en algunos estados también de PRIistas, pues fue algo que desmotivó, que desfiguró en muchas partes del país, yo creo, reitero, que fue un error, había formas de que se pudiera discutir, de que se pudiera inclusive poner de acuerdo públicamente en algunos estados, como en Nuevo León pasó, había un toda una plática en la sociedad civil, en los partidos políticos, de cada quien con su logotipo, con su militancia, pero en el momento de la decisión, si el quien se viera como principal adversario, si era el partido del presidente en ese entonces, entonces todo lo demás podrían hacer una alianza de facto, que es pues apoyar al segundo lugar, a quien estuviera en segundo lugar, ese tipo de cosas también son difíciles, pero son mucho menos difíciles, que forzar a tu militancia, al panismo, aliarse con el priismo, porque reitero, desmotiva, tira los brazos, difícilmente un panista va a ir a aplaudirle a un priista, y reitero, a un mitin, y reitero, más o menos lo mismo vi en algunos lados con priistas que no estaban queriendo ir a hacer campaña con un panista, ese tipo de cosas prácticas, pero de respeto a la dignidad de un militante, si una persona que tiene diez años de militancia en el pan, o veinte, o treinta, o cuarenta, pues es muy difícil, y eso fue lo que pasó, forzarlo a que vaya a aplaudirle a un templete a un priista, esa es la parte práctica y de respeto a la persona que es un militante, un panista, hombre, mujer, en el país, pero también está la parte de lo ideológico, Emanuel, yo me acuerdo que siempre se decía que como nos habíamos aliado con el PRD antes, y yo decía, bueno, por lo menos hemos sido opositores toda la vida, ambos, en muchos, en muchas décadas, digamos, ¿no? Pero con el PRI sí me parecía una cosa, y hay hay partes del país, Emanuel, donde la impresentabilidad, por mencionarlo de alguna manera, de algunas y algunos de los candidatos que ponía el PRI, bueno, pues era una cosa, el caso de Campeche, es clarísimo, ¿no? O sea, aceptar que el sobrino del gobernador, que es además el presidente nacional del PRI, bueno, en un estado que la teníamos ganada con Eliseo, el que se salió del PAN y se fue a otro partido, y que por poco gana la elección, o en Ciudad del Carmen, que teníamos un panista muy querido, y no lo dejan competir dentro del PAN, se va al partido del presidente y gana la alcaldía de Ciudad del Carmen, hubiéramos arrasado en el estado de Campeche, ¿tú te acuerdas que yo fui presidente del PAN en el estado de Campeche? Conozco perfectamente al panismo ahí, hay gente muy positiva, pero ahora, con un arreglo cupular, desplazaron a quien hoy estaría gobernando el estado de Campeche, sin duda, con esa pareja que teníamos de dos extraordinarios candidatos, tanto en Ciudad del Carmen, como en Campeche. Campeche, entonces, me parece, reitero, Emanuel, que esto de irte aliando con adversarios tan claros, con personas tan cuestionadas, inclusive con el presidente nacional del PRI, pues finalmente te aterriza en lugares en los que la sociedad no quiere ver acción nacional, en mi convicción, y por eso la propuesta es, es la sociedad, porque ahora no estuvieron con nosotros, todos estos grupos que te decía del empresariado, de las iglesias, de los organismos de la sociedad civil, no estuvieron con nosotros, y el PAN no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la república, si va con otros partidos, o solo, tiene que ir con la sociedad civil, tiene que fusionarse con esta sociedad, que además está reclamando ya desde hace mucho, Emanuel, que que la política sea dignificada en nuestro país, sigue siendo vista y percibida, porque además lo hay, pues como un lodazal, en vez de un lugar donde se toman las decisiones para beneficiar al país, y eso me parece que hay que cambiarlo, y bueno, pues eso es parte de la argumentación también precisamente con el gobierno del estado en Tabasco, y del gobierno federal, Emanuel. De la mañana, cuarenta y siete minutos, Marco Cortés tiene candidato de línea, vamos a la pausa, Gerardo Priego, y seguimos platicando, volvemos. Marco Cortés ha designado a los miembros de la comisión que vigilará la elección para la renovación de la dirigencia nacional del PAN. Ha solicitado, Gerardo Priego Tapia, la renuncia de Cortés, cuéntanos al respecto. Bueno, sí, Emanuel, a mí me parece muy importante poner en claro, es muy difícil cuando vas a una final entre la América y el Cruz Azul, permitir que la América ponga el árbitro, me parece que es muy obvio, y en esa lógica, Emanuel, amigas y amigos, pues lo que nosotros en nuestro equipo pedimos es que para que haya más o menos una pista pareja, pues tiene que renunciar Marco Cortés como presidente nacional, si quiere presentarse a la reelección, y cuestionamos, no el perfil de las personas, porque ni siquiera sabíamos los nombres todavía, pero sí el hecho de que el presidente actual que quiere presentarse a reelección pueda nombrar al árbitro de la contienda, y es cierto que hay un error ahí en los estatutos, eso lo permite, sí, pero es que no está considerando el estatuto que el propio presidente que proponga vaya a ser contendiente, entonces, ahora, después de que se instaló la comisión, pues para fortuna de muchos de nosotros, los perfiles no son necesariamente malos ni cuestionables, al contrario, tienen mi respeto, pero sí hay de fondo ahí un problema que desafortunadamente, pues cuestionamos, por eso insistí en la renuncia de Marco, porque reitero, si queremos darle muestras al país de una elección ejemplar, como lo exige la situación de México, recuerda a Emanuel que es el único partido político que escoge por votación secreta a sus dirigentes en todo el país, y ese es precisamente el escenario ahora. En ese sentido, Emanuel tiene, es de enorme importancia esta elección, por dos razones, uno la interna, el PAN tiene que volver a la toma de decisiones de su militancia, tenemos diez años, Emanuel, más o menos, con puras designaciones, y eso ha quebrado la vida interna de acción nacional, la parte más emotiva para un PANista es ir a una asamblea, una convención, votar por una candidata, un candidato, argumentar a favor o en contra de su trayectoria o de sus propuestas, encontrarnos, eso normalmente ha sido una riqueza, es una de las cosas que a mí más me motivó a cuando entré a acción nacional, sobre todo en la parte juvenil, de cómo esas asambleas de cinco mil, seis mil, diez mil jóvenes, hombres y mujeres del país se reúnen, deciden, toda esa parte ha sido trasquilada, desafortunadamente, por esto de las designaciones, que me parece ha sido un error también muy importante, que poner al militante, a la panista o al panista en medio de la decisión, y esa es parte del compromiso a regresarlo, si no más que hay que empezar con que esta convención, donde vamos a escoger el veinticuatro de octubre a un presidente nacional, me parece que tiene la obligación, Emanuel, de ser ejemplar, para el panismo y para la sociedad en todo el país, por la gravedad de los señalamientos a la democracia que está habiendo precisamente en nuestro país, Emanuel. Gerardo Priego, entonces, para entenderlo bien, el candidato de línea de Marco Cortés es Marco Cortés. Sí, exactamente, eso es, y pues nosotros tenemos que estar luchando porque hay ingredientes, Emanuel, importantes. Acuérdate que hay un directorio de de todas y todos los afiliados al pan, un padrón, y ese padrón, bueno, pues está en manos del Comité Nacional por obvias razones, porque es el depositario, pero pues es además un precandidato, y eso es precisamente lo que mucha gente, ¿no? Yo nada más, ¿eh? Hubo un desplegado de más de cuatro mil, casi cinco mil panistas, personajes de toda la República Mexicana, militantes, intermedios, etcétera, que firmaron un manifiesto, y ha habido dos o tres de esos, pero este fue el de más impacto, el de mucho más firmantes, en donde exigían precisamente que hubiera una comisión electoral no nombrada por el presidente, que renunciara al presidente, inclusive que se pospusiera la decisión de la implementación de la comisión electoral, o sea, hay mucha inquietud dentro del pan, porque sabemos lo que está en riesgo para el país en el dos mil veinticuatro, es de tal tamaño la importancia, Emanuel, de esta elección del Comité Nacional, que te puedo decir que el hecho de quien quede en la presidencia nacional define si el pan está capitulando por adelantado al dos mil veinticuatro, o sea, es la capitulación anunciada del dos mil veinticuatro, y le vamos a entregar el país a Obrador y su grupo, o realmente el pan va a hacer cosas diferentes, si nos escogen a personas diferentes para construir una solución con la sociedad civil hacia el dos mil veinticuatro, estimado Emanuel, de ese tamaño es la importancia, o sea, el veinticuatro de octubre sabemos si Obrador va a volver a ganar el veinticuatro, o si Acción Nacional tiene posibilidades reales de asociarse con la sociedad, poner al caballo al cien por ciento para ganar esa competencia en el dos mil veinticuatro, Eduardo. A pesar de todas estas manifestaciones, Gerardo, de panistas a nivel nacional, Marco Cortés, pues, no ha hecho caso a ninguna de ellas. Esto es, no le ha importado, se percibe que tiene la sartén por el mango. Esto es, no hay condiciones para que el proceso sea, como tú dices, equitativo, democrático, y demás. Pudiéramos pensar que va a conseguir Marco Cortés la reelección. Bueno, mira, Marco ha hecho una campaña para tratar de generar esa percepción, pero realmente, mira, ahí yo veo un panismo, y reitero, lo volví a sentir ahora para el seis de junio, un panismo Emanuel desmotivado en muchas regiones, un poco enojado, molesto, porque, pues, lo que te digo, han sido errores tras errores, y no hemos cambiado la dinámica en la que se mueve acción nacional. Creo que yo calculo que tenemos más o menos unos diez años que no hay estrategia a la sociedad civil. A mí me tocó crear la primera secretaría de vinculación con la sociedad en el Comité Nacional, meterla en todos los municipios y estados del país, y y palpo claramente que tenemos aproximadamente diez años sin estrategia a la sociedad. O sea, el gran error del pan ha sido olvidarse en muchas partes del país de las banderas ciudadanas, de las causas ciudadanas, que es la principal motivación del pan. Como tú recuerdas, Emanuel, el pan nació como una asociación civil para construir ciudadanía. Luego se hizo un partido político, y me parece que ese orgullo que nos genera habernos nutrido desde el inicio de la sociedad civil en mil novecientos treinta y nueve, es precisamente a lo que tenemos que volver a enamorar a la sociedad. Si eso no lo tenemos claro, entonces no hay ninguna posibilidad de ganar. Pero lo que sí es cierto, es que pues ya vimos lo que ha hecho la dirigencia nacional hasta ahorita, y reitero, respetando el momento que le tocó y lo difícil que fue, y los muy pocos resultados que han tenido, me parece que no es un conflicto entre panistas, es un tema de perfiles, y yo es lo que digo, Emanuel, que hoy es una decisión importantísima para el panismo, para hombres y mujeres de todo el país, pero es una decisión muy fácil, porque los perfiles somos completamente diferentes, ahí están nuestras trayectorias, ahí está lo que proponemos, lo que sugerimos, y nosotros creemos que la gran ventaja de nuestro equipo es precisamente esa vinculación que siempre hemos tenido con la sociedad civil, y que puede ayudarnos a ir mucho más rápido, a convencerla, porque inclusive tenemos la confianza de muchas de ellas. Y la otra posibilidad de Emanuel es, necesitamos ser una posición sólida, tan sólida que pueda entusiasmar al propio panismo y a la sociedad para cambiar las cosas y enderezar el futuro de México. Una tercera, Emanuel, es, necesitamos volver a la vocación social. En la fundación del PAN, por Manuel Gómez Morín, que tú recuerdas, el exrector de la UNAM, y don Efraín González Luna de Jalisco, don Efraín tiene claramente una propuesta desde hace ochenta y un años, que es la opción preferencial por las personas en exclusión o pobreza. O sea, el PAN tiene que volver a su vocación de trabajo social, que olvidó por mucho tiempo, y en cuarto lugar, Emanuel, un PAN ordenado y generoso, es el eslogan, como tú recuerdas, una parte del eslogan del PAN, y yo lo que entiendo por un partido ordenado es sin impunidad. Entonces, si queremos acabar la impunidad de noventa y ocho de cada cien delitos en México que no se castigan, que es terrible, entonces tenemos que acabar la impunidad dentro de Acción Nacional, y ha habido errores y delitos en diferentes momentos de la vida del PAN, y del país, que el PAN ha volteado para el otro lado. Bueno, hoy hay un caso muy señalado, en donde, pues el PAN está esperando que el viento se lleve el escándalo, y eso no puede ser así. Tenemos que ver de frente a la sociedad, reivindicarnos con ella, reitero, aceptar los errores, inclusive pedir perdón en alguna sociedad, en algunas partes del país, por esos delitos. No puede ser posible que tratemos de reiniciar con la sociedad sin aceptar lo que hicimos mal, y probarle a la sociedad en los estatutos, en las acciones, en los candados que podamos poner en todas nuestras acciones, para demostrarle a la sociedad civil que entendimos la paliza que nos dieron en el dos mil dieciocho, que aspiramos a que tengan confianza otra vez en nosotros, y que no les vamos a volver a fallar. Para garantizar eso, estimado Manuel, ahí es donde nosotros, este equipo de hombres y mujeres del país, estamos convencidos que es nuestro perfil, es en particular el mío para ser presidente del PAN, pero el perfil de un equipo de demócratas panistas de todo el país, hombres y mujeres, el que debe gobernar el Comité Nacional para reconstruir al PAN, pero al mismo tiempo, ganar y enderezar el futuro de México en dos mil mil veinticuatro, Emanuel. Eduardo, el ser tabasqueño, ¿te beneficia o perjudica? Ante pregunta, Emanuel, viniendo de un tabasqueño y preguntando al otro tabasqueño, ya viene un tabasqueño en la presidencia. Déjame decirte. Por supuesto. Perdón. En ese contexto del presidente tabasqueño, el que tú seas tabasqueño y aspires, ¿eso te beneficia o te perjudica? No, y que me lo pregunte otro tabasqueño, porque me lo han preguntado en diferentes partes del país, pero esto hace una un triángulo muy interesante. Mira, precisamente estoy en Guanajuato, en León, vine aquí a a platicar con panistas y con algunos liderazgos, y aquí tienen una frase muy interesante que siempre me repiten, que es para los toros del jaral, los caballos de allá mismo, y como tú recuerdas que nos dedicamos al campo, pues es normal, en un rancho, el toro va agarrando para diferentes lados, y luego el caballo le aprende la movida al toro para saber por dónde hacerle para que no lo golpee, etcétera. Entonces, dicho eso, un poco en broma y en serio, Emanuel, yo creo que lo que hace es que, pues, nos conocemos, Obrador y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, inclusive, tú sabes, yo platiqué varias veces con él, inclusive llegué a decir públicamente que como oposición es una oposición que le servía a México, porque cuestionaba que necesitábamos muchas y muchos más mexicanos que racionalmente cuestionaran, siempre dije que no me no me gustaba la forma en que lo hacía Obrador, pero sí que hubiera un ejercicio de cuestionamiento, que es lo mismo que digo ahora, por ejemplo, de Gilberto Lozano y Frena, que además tiene una gran ventaja, no está buscando una posición política de referencia de Obrador. Lo que estoy tratando de decir es que yo sueño con una sociedad nacional, exigente, demandante, propositiva, sugestiva, comprometida con México. Recuerda que en esta última elección, Emanuel, cuarenta y cinco millones de personas no se pararon por la urna, no quisieron salir de su casa, yo en una elección muy importante, yo creo que ese es un reto para todas y todos los mexicanos, no nada más para quienes están en la sociedad civil o en los partidos políticos, y me parece que en esa lógica es que necesitamos impulsar mucho más eso. Entonces, pues ser tabasqueño pone, digamos, condiciones en las que conocemos perfectamente, él me conoce perfectamente, yo lo conozco perfectamente, sé sus errores y sus cualidades, y me parece que eso puede ser, por un lado, en la parte del contraste, puede ser una forma muy conocida entre nosotros, digámoslo así, de cuestionarlo, de sugerirle cuáles son las cosas, tú has visto los videos que yo hago semanalmente, son muy duros en el cuestionamiento frente a los errores, sobre todo a los que generan muerte de los errores, porque el presidente está generando muertes, y reitero lo de los noventa mil asesinatos, cuando Obrador decía que Calderón era impresentable por los crímenes, que desafortunadamente treinta mil eran muchos y había que hacer algo para componerlo, pero ahora lleva noventa mil, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mismo tiempo que en aquella ocasión Calderón, lo que estoy tratando de decir es que los errores del presidente han causado miles de muertes en este país, y eso es lo que hay que evitar, decírselo de la manera en que los tabasqueños nos hablamos, que es abiertamente y de frente, me parece que tiene una ventaja en estos momentos para el país, pero también en la parte positiva, como yo se lo he dicho a los seguidores de Obrador, a ver, si tú quieres que el presidente termine bien, ponle contrapesos, porque cualquier persona, Emanuel, tú en tu casa necesitas contrapesos, en la oficina necesitas contrapesos, y por supuesto que en una democracia como lo es este país o como pretende serlo, el presidente no puede ser un caudillo que él tome las decisiones solo, necesita contrapesos, así que a sus seguidores ayuden a que haya contrapesos sólidos, y a los que no creen, o no creemos en Andrés Emanuel, pues entonces también necesita empujar ese grupo de la población contrapesos, y tener un partido de acción nacional al cien por ciento, puesto de pie, dignamente argumentando, dignamente señalando, dignamente combatiendo las cosas que no nos parecen o que dañan a la sociedad, como la militarización exacerbada y ridícula, que no va a funcionar para nada, que nada más está generando más muertos, como eso, por ejemplo, eso lo confrontaremos con toda la fuerza, y cuando encontremos algo positivo, si es que encontramos algo positivo, bueno, pues tenemos que también impulsarlo, o proponer de la manera más constructiva, y en eso estoy completamente de acuerdo, la sociedad necesita opciones, necesita propuestas, necesita ver, el presidente desafortunadamente ha estado muy cerrado a las propuestas, muchos grupos de la sociedad, la oposición, le hemos hecho propuestas, y está completamente cerrado, pero tenemos que ganarnos a la sociedad para poder convencerla de las propuestas, y entonces, poder ser contrapeso mucho más importante para el presidente, porque eso es otra cosa, Manuel, esta alianza tan polémica con el PRI, pues no nos llevó realmente a muchos resultados, pudimos contener lo constitucional en la Cámara de Diputados, y eso es importante, pero hasta ahí, entonces, para el panismo, la alianza con el PRI fue un antes y un después en nuestra historia, entonces, eso, y el bien que al final le dimos al país, pues no lo justificó, porque el presupuesto que es en la forma en que está matando niños el presidente y generando todos estos crímenes, pues ahí está, el presupuesto todavía lo puede usar descaradamente para lo que quiera, y no hay un contrapeso de ningún tipo desafortunadamente, y eso pues se vuelve muy peligroso para un país en donde el presidente prefiere seguirle metiendo toneladas de dinero a algo como los estadios de béisbol, antes de metérselo a las niñas y niños con cáncer, que son veinticinco mil, por cierto, Emanuel, fui a la marcha de los padres y los madres de niños con cáncer hace tres semanas, dos semanas, y veinticinco mil niños y niñas están en esa situación, yo no entiendo en qué cabeza, y estoy seguro que ninguna tabasqueña, tabasqueño, aunque estén ciegamente con obrador, puede entender cómo es que le quitan las medicinas, el seguro popular, que cubría enfermedades catastróficas, que podía cubrir hasta cientos de miles de pesos a un enfermo de una enfermedad catastrófica, como lo es precisamente el cáncer. Entonces, esta falta de empatía, antes también marché con los LeBarón y con Javier Sicilia hacia el Palacio Nacional para que los recibiera, porque había habido una masacre en la que mataron niños, y lo único que hizo obrador no los peló, y les mandó un grupo de seguidores allá que les mentaran la madre, que les dijeran asesinos, en el Zócalo, ahí está todo registrado, lo que creo es que nunca nos imaginamos, Emanuel, tú conoces muy bien a Obrador, y yo también, y nunca nos imaginamos esa falta de empatía con las víctimas, nunca nos imaginamos que fuera a ser una Guardia Nacional militarizada, era una burla, el Congreso de la Unión le aceptó una Guardia Nacional civil, y todo, las armas, las bases, el dinero, el entrenamiento, todo era militar, ahora ya se descaró, y ya se es evidente, este gran fraude, esta gran mentira, este gran engaño de los abrazos, no balazos, que eso, Emanuel, y con esto cierro este punto, es una de las cosas que a mí más me preocupa, la militarización exacerbada, contratos multimillonarios al ejército, desviarlos a construir aeropuertos, como el de Tulum, o ponerlos a hacer centros comerciales o sucursales bancarias, desviarlos completamente, y por otro lado, su depravada, distorsionada, pervertida, irracional relación de cariño, de afecto, con la delincuencia organizada. Eso, para mí, es una de las principales preocupaciones que hoy tenemos por primera vez en la historia, Emanuel, a un presidente desde la boca del presidente, en un sexy amaciato con la delincuencia organizada, en la cual le pide disculpas a Joaquín Guzmán por decirle el chapo, o trata cariñosamente a su madre, pone a cuatro secretarios de estado, cuando la carta famosa aquella de Badiraguato, eran cuatro secretarios de estado a los que estaba poniendo al servicio de la mamá del chapo, incluido el procurador general de la república, el secretario de relaciones exteriores, la secretaria de gobernación, y el secretario de seguridad pública. Increíble. Entonces, a mí me parece, pues, que aunque siempre hemos tenido en el imaginario nacional esta preocupación de la relación con la delincuencia, que hoy esté abiertamente en estas descaradas visitas a Badiraguato, que es un municipio de un poco más de cuatro mil habitantes, que tiene una carretera que no tiene ninguna importancia para el tamaño de las responsabilidades que hoy hay en el país, y que se haya ido tres veces seguidas a Badiraguato, bueno, pues eso, como decimos en Tabasco, pues, lo que se ve no se cuestiona, y me parece que esa es una de las principales preocupaciones, Manuel, y si no hacemos algo diferente, inclusive para sus seguidores, con esto de los contrapesos, me parece que podemos lamentar mucho más muertes, mucho más. Hay quien calcula ya en institutos de seguridad que puede ser hasta quinientos mil asesinados con los que termine este sexenio. Eso quiere decir, Manuel, casi cuatrocientos mil asesinados más que lo que hemos visto nunca en este país, Manuel. Realmente, Gerardo Priego Tapia, te pregunto, y por ser tu tierra y tu aspiración nacional, ¿por qué le cuesta tanto al PAN avanzar en Tabasco? Fíjate, en los últimos resultados de la elección de junio, el PAN logró solo doce mil setecientos setenta y siete votos, el uno punto cuarenta y dos por ciento. Ha sido una constante, le cuesta mucho al PAN Tabasco, ¿a qué lo atribuyes? Es muy interesante la pregunta, Manuel, otra vez muy muy interesante, mira, yo me lo he preguntado mucho, y creo que tiene que ver en su origen con diferentes razones, y lo digo, trato de decirlo brevemente. Primero, ¿tú te acuerdas que en Tabasco tenemos una historia por Tomás Garrido Canabal de mucha persecución al tema de la doctrina social cristiana en nuestro país? Esta salvaje persecución que se hizo contra quienes creían en una religión, quienes creen en una religión, sobre todo la católica en aquel entonces, a mí me parece que fue una de las cosas, es un caso de de análisis nacional, lo que pasó en Tabasco, y bueno, y que todavía ese hombre tenga una estatua de siete metros en el parque más importante de Tabasco, pues me parece una cosa muy interesante, histórica, pero muy interesante, porque describe el tipo de totalitarismo que teníamos en Tabasco, y que ha permeado, o sea, bueno, Obrador está muy influenciado por este hombre Garrido y por sus acciones en aquel entonces, y me parece que. Don Gerardo, Gerardo, que te interrumpa, no debería tener la estatua Tomás Garrido, es uno de los gobernadores referentes por cada uno de los gobernadores que hemos tenido, incluso a nivel nacional, Garrido ha sido un referente, ¿no debería tener una estatua? Bueno, mire, Manuel, yo creo que como parte de la historia, sí, o sea, es como aquella vez que la regenta de la Ciudad de México, la caras de Gustavo Díaz Ordaz en el metro, ¿te acuerdas? En las salidas del metro, yo decía, bueno, es que esa es la historia que formó a Tabasco y a México, en ese sentido, sí, pero creo que también es de análisis, o sea, sí debe estar, pero me creo que también es de análisis y ejemplifica cómo se ha percibido, por ejemplo, a quienes creen en una religión, en una etapa de la vida de Tabasco, que marcan lo que ahora somos. Entonces, en esa lógica, me parece a mí que recuerda que el único partido que viene de la doctrina social cristiana en nuestro país es el PAN, es Acción Nacional, como en los treintas, muchas de las instituciones que se construyeron en los treintas en el mundo, no nada más en México, venían de esa doctrina social cristiana, entonces, ahí hay un choque de entrada en la aceptación de una parte de la sociedad tabasqueña con el tema del Partido Acción Nacional, pero la otra, también creo que se han cometido errores importantes, porque yo siempre he dicho que en Tabasco hay mucho panista, pero no lo sabe, y los panistas no hemos ido a convencerlos o convencerlas. En ese sentido, también creo que en esta desesperada acción por tratar de crecer en Tabasco, pues, se empezaron a liar con el PRI o con el PRD o con, pero las peores versiones de estos partidos, porque el PRI y el PRD tienen gente positiva, por supuesto, como todos los partidos, como todas las instituciones, y gente negativa también, yo creo que empezaron a caer en el pragmatismo de aliarse con lo menos visible de la sociedad, lo menos presentable de esos partidos, y creo que eso tampoco ha ayudado, porque la sociedad tabasqueña lo que quiere es resultados, lo que quiere es cómo le hacemos para salir del número 27 en falta de competitividad que tenemos, o sea, no somos atractivos en nada para la generación de empleos, o esta brutal inseguridad que tenemos desde hace diez años en el estado, o la falta de generación de empleos, en fin, todo esto que hemos platicado muchas veces, Emanuel, y que desafortunadamente nos tiene en los últimos lugares de desarrollo de la república, creo que también tiene que ver con algo que yo he cuestionado permanentemente, y es decir, las partes positivas de lo que hacemos en Tabasco, hay que presumirlo, hay que impulsarlo, pero también hay que quitarnos la parte negativa, y ahí están los indicadores, no hay otros datos, como dice el presidente, los indicadores de Tabasco son crudos, este dato, por ejemplo, que hace tres años o cuatro, el INEGI nos puso como el primer lugar nacional en sobornos de la república, pues eso debería ser un acicate para todas y todos los tabasqueños, no podemos permitir que el mundo, ni el país, ni nuestros vecinos de los estados, nos vean como el estado de mayor soborno, de mayor corrupción del país, o sea, me parece que ese esa iniciativa de la sociedad para cambiarnos a nosotros mismos, ha faltado, y yo por eso siempre les he dicho, quienes están pensando que Obrador va a poder cambiar a Tabasco y lo va a poner como él dice, como si fuera Suecia, eso es falso, es un engaño, se los he dicho toda la vida, si no lo hacemos nosotros, hombres y mujeres de Tabasco, nadie va a desarrollar al estado, y ahí está, va en su tercer año, y Tabasco, ¿qué? Sigue igual o hasta peor en muchos de los escenarios. Lo que estoy tratando de decir, Emanuel, en esa lógica es, creo que el PAN necesita entender en Tabasco, que no es pragmáticamente con otros partidos, es con la sociedad tabasqueña, y si tenemos que volver a empezar y volver a construir y volver a ganar confianza, como en otras partes del país, pero no hay ninguno como Tabasco, tendremos que hacerlo, pero empezar por ahí, tener la humildad de reconocer que no hemos encontrado la forma en Tabasco de llegar a la gran mayoría de la sociedad, y empezar muy humildemente a construir eso, y algún día poder tener el aprecio a las propuestas, a las candidaturas, a lo que sugiere Acción Nacional dentro de Tabasco, pero eso es algo que tenemos que construir de manera contundente, no lo hemos hecho de la manera correcta, Manuel. Estos momentos, por los resultados, porque además así ha sido la constante por años, Gerardo, podríamos decir que el PAN es inexistente en Tabasco, esto es, no representa nada. Bueno, no, Emanuel, yo creo que tampoco, creo que hay mucha gente afortunadamente que confía en el PAN Nacional, que confía en el PAN de Tabasco, pero que sí está esperando, que sí está esperando que hagamos algo diferente, porque cree, los principios de Acción Nacional son muy bonitos, Emanuel, son, la verdad, muy estructurados, la filosofía de la búsqueda del bien común, a mí la que más me gusta es la de la subsidiariedad, que es este tema, bueno, si tú tienes más o menos dos o tres comidas aseguradas, preocúpate porque el resto de la población llegue al mismo escenario y apoya en eso, entonces, pero reitero, yo creo firmemente en el tema de la sociedad civil, de toda mi vida, entonces, creo, Emanuel, que por ahí podemos encontrar y levantar ese ánimo de los panistas que sí creen, hay panistas que están comprometidísimos desde hace muchos años, hombres y mujeres en el estado, que a mí me honran como tabasqueños y como mexicanos, son mujeres y hombres entregadas, que creen en la democracia, que apoyan, que construyen, que sugieren, pero desafortunadamente no hemos encontrado cómo hacer eco en el resto del estado, y ese tiene que ser el compromiso, pero cuando, si yo ya estuviera en la presidencia del pan, Emanuel, y ese es un compromiso, necesitamos hacer estrategias especiales con algunos estados, yo he dicho en lo nacional, que por un perfil de esos estados, vamos a tener una estrategia específica en Jalisco, en Baja California, en Nuevo León, y en la Ciudad de México, pero por el otro lado, en temas de impulso a quienes están precisamente en esa forma de tratar de salir, y no hay modo que salgan por las circunstancias de su sociedad, pero también por errores de acción nacional históricamente, son Tabasco, Chiapas, Guerrero, y Nayarit, donde tenemos que hacer estrategias muy especiales, específicas en otra dimensión, no como los primeros que mencioné, que tienen otras características, pero sí en estados como el mío, que a mí me consta, Emanuel, o sea, bueno, tú conoces mucha gente que puede coincidir con esos principios, pero desafortunadamente, las y los panistas no hemos tenido la capacidad en muchas ocasiones, no siempre, de convencer, de argumentar, de ejemplificar los buenos gobiernos que tienen acción nacional, eso a mí me genera mucho orgullo, lo digo por todos lados, vean las encuestas, todas las encuestadoras de los gobiernos malos y buenos en el país, y los mejores siempre están en acción nacional, en alcaldías y en gobiernos estatales, y desafortunadamente en los peores siempre están los del partido del presidente. Está clarísimo ahora, Emanuel, que estos gobiernos que hace el partido del presidente Morena, pues no son desafortunadamente los mejores, y estamos viendo la calificación del gobierno de Tabasco, pero también el de Veracruz, también el de Puebla, que se aventó, se aventó a tratar de quitarle la Universidad de las Américas, o sea, unas cosas, o la expropiación del club campestre en Tijuana, Baja California, recuerdas con este otro energúmeno que gobierna Baja California, Abonilla, esta este grupo tan particular, claro, yo reconozco, Emanuel, que ese tipo de personas sin ninguna preparación y sin ninguna capacidad, y con una corrupción a ojo de cualquiera, llegan por los errores que ha habido antes, e inclusive por los delitos que algunos miembros de la oposición cometieron, y que nos degradaron ante la sociedad, y ahí el gran error, y es lo que hay que evitar, Emanuel, es que no puede haber impunidad. Si tú te atreviste a agarrar una maleta de dinero, y eres miembro del PAN, entonces te vas a tener que atrever a enfrentar la ley, y ahí es donde me parece, Emanuel, que depende de nosotros, que la sociedad vea que si alguien comete un delito, nosotros mismos vamos a poner la denuncia penal. La sociedad puede entender que un panista comete un delito o un error, lo que no puede entender es que se salga con la suya y haya impunidad, y ahí es donde tenemos de Ricardo Anaya, por ejemplo, que está siendo señalado, pasamos temprano que se ha trascendido la versión de pública de la denuncia, y que bueno, pues recibió seis punto ocho millones de pesos, es un caso de un panista, connotado panista, ex candidato presidencial, que está envuelto en todo un tema legal. Sí, esa es muy buena pregunta, todo muy buen comentario también, Emanuel. Mira, en ese sentido, yo he dicho, a un panista que le encuentren un delito, nosotros mismos lo vamos a llevar ante la ley, pero que se lo encuentren, porque el problema con Ricardo Anaya es que ya tuviste cuando la Fiscalía General de la República se le echó encima totalmente en un descarado apoyo a obradores, del PRI apoyando a obrador, y le pararon la competencia, de esa golpiza que le metió la Fiscalía General de la República, ya no pudimos volver a crecer con Anaya en la competencia cuando llevábamos una línea ascendente muy importante, o sea, la Fiscalía la utilizaron para beneficiar a obrador y golpear a Ricardo Anaya. Yo no sé qué hubiera pasado después de eso, quién iba a ganar o no, pero lo que sí sé es que esa golpiza lo detuvo, y lo que pasó después fue, ay, usted disculpe, no había nada, pues fue solo una intención, sí, claro, muy bien utilizada en esas lógicas políticas electoreras. A ver Emanuel, Andrés Manuel lo conocemos, su principal gracia es ser un manipulador electoral, ese es su chiste, eso es lo que sabe hacer. Entonces, él sabe, como lo supo con Tamaulipas, ahora en la elección del seis de junio, fíjate, la denuncia penal decía que no había pagado unos impuestos al comprar, al vender una casa. La denuncia mediática y lo que salía de las mañaneras todos los días era que tenía miles de millones de pesos y que tenía relaciones peligrosas y le sirvió porque ganó el congreso de Tamaulipas, el partido de Obrador, lo que estoy tratando de decir es, nosotros no queremos, yo no quiero ninguna impunidad ni en el PAN ni afuera, pero que demuestren que realmente hay un delito, porque hoy Lozoya está feliz en su casa sin tener ningún problema, y resulta que los únicos políticos a los que atacan pues es a los del Partido de Acción Nacional, que curiosamente es el segundo partido de oposición, el primer partido de oposición en este país, y el que realmente puede competirle, si hacemos todo lo que ya dije, realmente puede competirle en el dos mil veinticuatro. Entonces, a ver, somos pocos y nos conocemos todos en Tabasco, mi estimado Manuel, o sea, este chiste de lo electorero es la gran ventaja de Andrés Manuel. No tiene idea cómo gobernar, pero sí tiene idea cómo manipular y cómo controlar electoralmente. Entonces, reitero, cero impunidad, pero que compruebe los delitos, porque ya nos comprobaron que ellos sí hacen esto de la persecución política. ¿Quién crea que el fiscal, por el amor de Dios, es independiente, con un presidente como obrador, pues en serio que está viendo otro planeta. Hoy el presidente está manipulando la Fiscalía General de la República, y en esa lógica tiene que demostrar que no es una intención política electorera nada más lo que está haciendo con tantos y tantos opositores políticamente o de luchadores sociales de oposición. Recuerda cuántos han muerto en estos tres años, curiosamente, de los opositores a los proyectos como el de la hidroeléctrica, ¿te acuerdas? En Morelos, o muchos otros que desafortunadamente en esa lucha social que no coincide con obrador, pues han muerto en circunstancias muy raras y desafortunadamente por eso tenemos que exigir claridad, y eso es transparencia y claridad, no nada más argumentaciones políticas, además en el caso de Ricardo Emanuel, pues es un tipo muy querido en muchas partes de acción nacional y muy querido en una parte de la sociedad, entonces no podemos, como lo hizo Daniel Ortega hace algunos meses en el Centroamérica, desaparecer a tus a tus opositores políticos, el presidente no se ha reunido una sola vez con la oposición en este país, no reconoce absolutamente nada en temas de propuesta, de sugerencia, de la visión del resto del país que no representa a él, y me parece que eso ilustra esto que ha hecho en Venezuela, Maduro, y que hoy hace Daniel Ortega en Nicaragua, y que hoy está haciendo más concretamente, más disimuladamente, pero ahí está todo el tiempo pegándole a sus opositores, el presidente políticamente, y claramente el tema de Ricardo, pues es un tema reitero electoralmente, a menos que nos demuestren el contrario, pero pues no hay nada de eso todavía, Emanuel. Gerardo Priotapia, estaremos muy pendientes de este proceso de renovación de dirigencia nacional del PAN, agradezco estos minutos, te saludo. Muchísimas gracias, Emanuel, un abrazo a ti, para ti, toda tu familia, y sobre todo, para todas y todos los tabasqueños. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, saludos. Son las nueve de la mañana, veinticinco minutos, el tabasqueño Gerardo Priotapia, que aspira a la dirigencia nacional del PAN. Yo hago la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!